A comienzos de 2013, esta iglesia de Úbeda, Jaén, estaba a punto de venirse abajo. Entonces, los hermanos Berlanga respondieron al movimiento social para recuperarla. Nosotros estábamos creando la fundación, en ningún momento soñábamos con hacernos cargo de San Lorenzo, pensábamos en otro tipo de actividades, y casi por casualidad se dio la opción de poder hablar con el Obispado. En dos meses cerraron una negociación con el Obispado de Jaén que dio paso a la rehabilitación de urgencia del recinto religioso, en la que se han invertido 280.000 euros. Ahora siguen los trabajos arqueológicos para desenterrar el pasado de este templo que empezó a construirse en el siglo XIII, una tarea que puede seguirse en visitas guiadas. Mucha gente viene simplemente por ver la iglesia abierta porque lleva mucho tiempo cerrado, pero también tiene muchos mórboles lo que son los enterramientos y la evolución que han tenido las cristas. La fundación se nutre exclusivamente de fondos privados, entre ellos la aportación del escritor y premio Príncipe de Asturias, Antonio Muñoz Molina, quien creció en el barrio de San Lorenzo. Ha cedido a los derechos de una colección de artículos para que lo que se recaude con la reedición ayude a recuperar la iglesia. Estamos dando valor a un patrimonio que estamos seguros que va a recuperar ese dinero, quizás no para nosotros, pero para la fundación en esos 50 años. Una residencia de artistas, una biblioteca, un salón para actos culturales... La lista de posibilidades que la fundación ve en esta iglesia medieval no ha hecho más que empezar a escribirse.